Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de probablemente el producto que más sensaciones extrañas está generando y sí, te estoy hablando de la Battery MagSafe de Apple la batería portátil de Apple que tiene un precio de nada más y nada menos de 109 euros motivo por el cual ha generado muchísima controversia teniendo en cuenta cuáles son las prestaciones y teniendo en cuenta cuál es el precio que le han puesto a este dispositivo y lo que voy a hacer en este vídeo es contarte los datos que yo considero que necesitas saber sobre esta batería portátil de Apple para luego al final del vídeo contarte cuál ha sido mi conclusión pero ojo basada en mi experiencia de uso y una conclusión totalmente personal lo primero que tienes que tener muy claro es que para que sea compatible con tu iPhone ya sabes iPhone 12 en cualquiera de sus versiones ya que esta batería cuenta con MagSafe por tanto no te va a valer o no vas a poder sacar el mejor dicho todo el provecho a la batería si por el contrario tienes un iPhone que no sea el iPhone 12, 12 mini, 12 pro o 12 pro max pero no quedan ahí las necesidades básicas para poder utilizarla porque también necesitas tener la versión de iOS 14.7 que salió el lunes pasado a tu disposición para actualizar el dispositivo y una vez actualizado el iPhone vas a poder utilizarla algo que yo quiero contarte como un aspecto muy importante y por eso voy a empezar por él es que esta batería la MagSafe Battery tiene una capacidad de 1.450 miliamperios lo cual hace que en ninguno de los modelos del iPhone 12 pueda descargar su batería desde el 0 hasta el 100% lo que más controversia está generando sin duda alguna es la capacidad de la MagSafe Battery que es de 1.450 miliamperios lo cual hace que no puedas cargar ni tan siquiera el iPhone 12 mini desde el 0% hasta el 100% es decir ninguno de los cuatro modelos de iPhone 12 vas a poder cargarlos desde el 0 hasta el 100% con esta batería ya que van desde los 2.227 miliamperios del iPhone 12 mini hasta los 3.687 que tiene el iPhone 12 Pro Max algo también importante es bueno David como puedo consultar el estado de carga de la batería MagSafe pues bien lo vas a poder hacer gracias a los widgets porque pues porque ahora en los widgets vas a poder encontrar el iconito de la batería del MagSafe ojo obviamente te estoy hablando dentro del widget de batería además con el iPhone bloqueado como puedes ver en pantalla cuando lo conectas te va a dar el estado de la carga de el MagSafe Battery un aspecto que debes de tener muy pero que muy en cuenta es que la batería ha demostrado que los iPhone 12 12 mini 12 Pro y 12 Pro Max cuentan con carga inversa en su MagSafe porque pues porque resulta que si tú tienes conectada la batería al iPhone si tienes la MagSafe conectada a tu iPhone 12 vas a poder cargar o conectar mejor dicho el iPhone mediante cable Lightning a la corriente y vas a estar cargando simultáneamente tu iPhone y tu batería por tanto la carga está pasando en forma inversa desde el iPhone 12 hasta la batería portátil de Apple de igual forma como la batería cuenta con conector Lightning vas a poder conectar la batería al cable de carga y a su vez mediante MagSafe imantar la batería al iPhone 12 y todos los dispositivos es decir tanto el iPhone como la batería van a proceder a cargarse algo fundamental que también debes de conocer es que cuando estás cargando el iPhone mediante la batería es decir estás haciendo uso de esa batería extra que te proporciona el battery MagSafe es que esa carga está siendo o está teniendo lugar a una velocidad de 5 vatios es decir una carga muy lenta porque ¿por qué? pues porque al final se trata de un dispositivo muy pequeñito y que debe de protegerse de sobrecalentamientos y entonces así también proteger la batería de tu iPhone y como es habitual en los conectores MagSafe de Apple vas a poder utilizar la batería el MagSafe Battery para cargar otros dispositivos que tengan carga inalámbrica con estándar QI ¿por qué? pues porque al final como te digo se trata de una carga inducida aunque con el imán lo que haces es optimizar esa carga en la posición exacta entonces esta batería la vas a poder utilizar por ejemplo para cargar tus AirPods Pro sin ningún tipo de problema recuerda que lo vas a hacer a carga lenta en cuanto al diseño poco tengo que decirte y es que aquí sí que te debo decir que me ha parecido verdaderamente bonito es a fin de cuentas un dispositivo de la marca Apple y eso lo que hace es que te garantizas un mínimo de calidad en los materiales en el diseño que sinceramente pues hay que pagar ahora hablaremos en detenimiento del precio entonces es verdad que tienes una batería con un diseño muy pero que muy bonito que sinceramente junto con tu iPhone en este caso 12 Pro Max pues queda bastante bien y bastante bonita también debo decirte que los 114 gramos aproximadamente que pesa esta batería hace que tu iPhone si tienes un iPhone 12 Pro Max pase a ser ya un dispositivo verdaderamente pesado y que se puede hacer algo incómodo pero hablando de comodidad también tengo que contarte que tener la batería imantada en tu iPhone 12 Pro Max en este caso e introducir y sacar frecuentemente del bolsillo el dispositivo sinceramente en mi caso no ha sido un inconveniente y no se ha despegado muchísimo ya que al final la verdad es que imanta bastante fuerte e incluso a ver si soy capaz porque tengo las manos bastante grandes puedes coger la batería y el iPhone boca abajo que en ningún momento se cae de hecho como veis estoy haciendo movimientos bastante bruscos y no se descuelga y mira fíjate estoy forzando y no hay forma de que se salga es decir que imanta bastante fuerte y bien hablemos de lo que está generando la controversia por el precio es decir hablemos del precio y de mi opinión personal al respecto de esta batería portátil MagSafe de Apple bien los 109 euros es importante que tengas en cuenta que al final dentro de ese precio está incluido pues el diseño el material las calidades la garantía el servicio post venta que te ofrece la marca es decir al final incluyen muchas cosas que es normal y que hacen que muchas veces pensemos que ese precio está algo inflado ahora bien en mi opinión es decirte que yo sí creo que es así es decir creo que es un precio excesivo para lo que te presta esta batería dos puntos aquí importantes primero como te comento creo que tiene un precio elevado ya que por ejemplo en otras marcas puedes encontrar dispositivos de iguales características e incluso mejores es decir que si van a poder cargar todo tu iPhone al completo desde el 0 al 100% de batería en un precio muy inferior y segundo que para mí es realmente el concepto correcto de esta batería es decir yo no considero que sea una power bank aunque yo no considero que sea una batería portátil como tal que te va a sacar de un apuro y vas a poder cargar un día porque estás fuera de casa y no tienes el conector vas a poder cargar toda la batería de tu iPhone para poder continuar utilizando creo que ese no es el concepto creo que el concepto que debes de tener en cuenta o el concepto que debes de considerar para comprar esta batería portátil de Apple es que se trata de una extensión de la batería es decir si tienes un iPhone 12 mini que cuenta con una batería un poquito reducida pues gracias a la batería portátil de Apple MagSafe vas a poder ampliar esa batería de igual forma si eres una persona que utiliza muchísimo el dispositivo como es mi caso y tienes un iPhone 12 Pro Max que cuenta con una batería verdaderamente interesante y muy 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 duradera pero aún así por el motivo que sea que insisto en este caso ya no es mi caso no llegas al final del día pues bueno al final puedes ampliar con esos 1450 miliamperios extra la capacidad de la batería de tu dispositivo pero no esperes un gran resultado de carga con esta batería portátil de Apple y esa ha sido mi opinión sincera al respecto de la batería portátil espero que este vídeo te pueda ilustrar un poquito o sacar de dudas si estás pensando en comprarla ya te digo que al final se trata de un dispositivo de Apple que no ha defraudado en cuanto a diseño en cuanto a prestaciones inclusive pero que sí que ha defraudado un poquito en cuanto a la relación prestaciones versus precio porque al final no es tanto que te proporcionen solamente 1450 miliamperios sino el precio que adquieren esos 1450 miliamperios creo que ese sería un buen resumen espero que este vídeo te haya gustado si es así no olvides que puedes comentar absolutamente lo que quieras porque te leo y te respondo darle un buen like al vídeo suscribirte al canal activar las notificaciones y así tú y yo nos veremos en un próximo vídeo chao